INTRUSO Ahí estamos viendo a Kike Acuña quien se encuentra aquí cenando con Roxana Muñoz nuevamente los sorprendimos junto a esta parejita Bueno, ahí vemos al mesero quien nos sorprendió espiando a la pareja ahí les fue a avisar para ver si se quieren cambiar de mesa ahí vemos como Kike le da las gracias pero bueno, acá lo puede ver en exclusiva en INTRUSO nuevamente INTRUSO Al parecer Kike Acuña se molestó con Roxana Muñoz votó su celular ahora vamos a ver si lo esperamos a la vuelta a la salida lo vemos molesto porque se molestó ahora vemos a Roxana Muñoz quien se levantó de la mesa a recoger el celular al parecer algún problema estaría pasando esta pareja están discutiendo como podemos ver Kike Acuña le pasó el celular lo botó al piso INTRUSO